Esta mañana amanecí pensando, ¿cómo es la vida que estamos hoy viviendo? Muchas personas están en hospitales y otras cuantas se nos están muriendo. Diosito Santo, te pido que nos cuides y nos protejas de esas enfermedades. Tú bien conoces el virus que anda suelto, yo tengo fe para que tú lo acabes. Gracias Señor, te doy de antemano por darnos fuerzas a mis padres y hermanos. Bueno, por ahí la tienen, a ver cómo quedó. Gracias Señor por darnos fortaleza, fuerzas y cuidarnos, gracias. Un saludo ahí para mis carnales y mi jefecito que ya está mucho mejor. Gracias, puro San Ángel Musical, compadre.